Están muy calentitos, ¿viste? Están muy calentitos, estaban esperando todos que hagamos sapos y ganamos todos los partidos. Están bien calientes y me gusta que sigan haciendo declaraciones, porque están bien calentitos. Calentitos los Panchos, mirá que antiguo que soy. Los jugadores que también opinan lo mismo, la misma respuesta. Que están más calientes que los dirigentes. No, escúchame, entonces tenemos que pensar que el campeonato pasado estuvo organizado para San Lorenzo, que los campeonatos anteriores para River y para Vélez. Entonces, acá, ¿sabés lo que pasa? Que hablan porque están más calientes que una yegua, ¿viste? ¿Por qué, Diego, este encono de los dirigentes con Boca, según tu opinión? Porque están calentitos. Porque les hubiese gustado mucho más que Boca perdiera todos los partidos, que hoy estaríamos diciendo que Maradona no puede correr, que Marci Costagordo, que el mono Navarro Montoya no agarra una. Le hubiese gustado a todos los que no es hincha de Boca, y a los dirigentes que no son de Boca, le hubiese gustado decir esto. Entonces, ahora tienen que decir, tienen que sangrar por la herida, ¿viste? Nosotros nos ganamos los partidos adentro de la cancha. Y a nosotros nadie nos regaló nada. Y el presidente que está viviendo Boca es a base de huevos y nada más. A mí yo me río con esto. Me río porque ya nosotros no nos sentimos campeones, pero sí nos sentimos con huevos de haber afrontado un montón de cosas que hoy las podemos disfrutar. ¿La vuelta a la olímpica a la cancha arriba es un desafío interesante? No, es un buen desafío, pero no creo que lleguemos con los puntos. De todas maneras, nosotros lo que queremos es luchar partido a partido para darle la felicidad a la gente. Después le pediría a Ramón que conserve la misma tranquilidad que tiene hasta ahora. Y que bueno, si tiene que decirle algo, que le diga García Aspe, que hable con el vasquito Irigoitía. No creo que sirva hablar de mí, ¿no?